es la segunda vez que se le ve acompañada del también conductor de un adutino después de toda la polémica generada a raíz de su divorcio con el ex futbolista y ahora comentarista de deportes zague a la guapa conductora de noticieros paola rojas se le ha relacionado en algunas ocasiones con diferentes galanes sin embargo recientemente se le pudo captar nuevamente junto a un famoso galán de telenovelas el querido juan soler con quien ya se le había vinculado sentimentalmente por los mensajes que han intercambiado en sus redes los famosos compartieron un agradable momento en la fiesta de cumpleaños de un querido amigo y la presentadora de netas divinas publicó un vídeo en su cuenta de instagram en el que se les puede ver juntos abrazados a otros dos amigos el también conductor respondió a la publicación de la periodista buena gran cumple del buen santi además de una serie de comentarios de los seguidores de la famosa me da mucho gusto ver a paola rojas y juan soler tan felices bellos se puede leer la primera vez que se les pudo ver juntos fue a inicios de año ya que los conductores se encontraron en un restaurante y de igual manera la locutora inmortalizó el momento en sus redes siempre un gusto coincidir querido juan soler escribió hasta el momento ninguno de los dos famosos ha confirmado si es que entre ellos exista algo más que una bonita amistad no obstante despiertan las sospechas entre sus seguidores ya que ambos están solteros y Gracias por ver el video.